Volkswagen EDX Performance Concept, un poderoso lujo sobre ruedas. Partiendo de la base del ED7, la marca creó esta berlina que enfoca sus características principales hacia el mayor desempeño posible. Anticipando lo que podría ser una versión de enfoque deportivo del ED7 que se comenzó a vender en Europa recientemente, en días pasados la marca presentó en Volkswagen EDX Performance Concept con un diseño que deja muy en claro las aspiraciones que tendría esta berlina convertida en deportivo. Deblado ante los miembros del ED Drivers Club presentes durante el ED Driven Aurea del Lago Maggiore en Suiza, el Volkswagen EDX Performance Concept de inmediato llama la atención por su postura, independientemente de las apreciaciones que se puedan tener sobre su diseño. En primer lugar, la postura del Volkswagen EDX Performance Concept se logró principalmente por el trabajo en la suspensión, incrementando la convergencia en 80mm y reduciendo la altura en 60mm por vía de unos espirales especialmente rígidos. En cada esquina, hay unos rines de 20 pulgadas de perno central terminado en color dorado mate y con llantas Michelin Pilo de Sport Q2R en medidas 265 de 35mm. Para seguir resaltando la parte estética, se sale un kit en fibra de carbono compuesto por un splitter delantero, el difusor trasero, faldones laterales y un infaltable alerón en la parte trasera. Las sillas de cubo del Volkswagen EDX Performance Concept son un carbono y en la pantalla central de 15 pulgadas y el pequeño cuadro de instrumentos, frente al conductor heredados del ED7, se suma una pantalla adicional de 17cm. Su función principal es el control de mando del Vehicle Dynamics Manager, que se encarga de regular la operación del transporte del Volkswagen EDX Performance Concept. Por supuesto, esto quiere decir que el Volkswagen tendría tracción a las cuatro ruedas y según la marca, esta configuración es ideal para cortar entregas de potencia plena. Además, el Vehicle Dynamics Manager también funciona para regular la operación del bloqueo diferencial trasero. ¡Gracias!